Buenos días, estamos aquí con Ricardo Eiriz, buenos días Ricardo. Hola, buenos días Francesc. Estamos, pues, asentados en este ámbito de la felicidad, pues me gustaría reflexionar sobre algo que a menudo nos pasa por alto. Y es que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, como que el fenómeno de la felicidad así formulado es un fenómeno como relativamente reciente. Y no sé si es incluso occidental dentro del ámbito de nuestra civilización, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, cuando vemos enseñanzas como la de Buda, por ejemplo, y tal. Claro, el término felicidad propiamente no está, sino, bueno, la realidad esta en que estamos es sufrimiento y a ver un poco cómo huimos de este sufrimiento. Pues si nos ponemos en el ámbito del cristianismo, el concepto que está allí es como el de salvación, ¿no? Como vamos a salvar el alma. Pero claro, el concepto de felicidad como que no aparece, ¿no? Yo no sé si es algo que aparece desde el momento en que podemos tener unos estilos de vida un poco más aposentados, una vez ya dificultades de la vida o de supervivencia han sido ya un poco más superadas, y tenemos como tiempo o energía para empezar a dedicarla a una u otra cosa. Y tal vez nos damos cuenta de que siempre, en todas las épocas, hemos querido ser felices, pero tal vez ahora estamos tomando más conciencia de ello y le estamos dando importancia o lo estamos cultivando, ¿no? Entonces, de entrada, son reflexiones que me vienen a la mente, las primeras reflexiones que me vienen a la mente en relación con el tema. Me gustaría un poco saber. Tienes toda la razón. Y yo te diría, si miramos Maslow en su día, como definió la pirámide, pues había unas necesidades básicas. Una vez las tenemos cubiertas, esas necesidades básicas, ¿no? De la alimentación, del cobijo, ¿no? Del techo. Es cuando pasamos a buscar cubrir otras necesidades distintas. ¿Qué nos ha ocurrido en la sociedad, en todas las sociedades, a nivel de todo el mundo? Que esas necesidades básicas cada vez las tenemos más satisfechas. Evidentemente hay lugares donde más, hay lugares donde menos, pero en esos lugares donde más satisfechas tenemos las necesidades básicas, donde menos nos preocupamos por cubrirlas, es donde más buscamos algo más, ¿no? En nuestra vida, donde más buscamos tener, pues, esa satisfacción, esa plenitud, esa felicidad, ¿no? También es cierto que la felicidad cada uno la entiende a su manera. Que no todos tenemos una misma concepción de felicidad. No todos la definimos exactamente del mismo modo. Hay muchas personas que la identifican con ese placer que se puede obtener con las cosas externas. Pero realmente la felicidad para mí es algo más, ¿no? Para mí es un estado interior, un estado de paz. Y eso lo puedes buscar cuando tienes, pues, esas necesidades cubiertas. También es cierto, lo podemos buscar en cualquier circunstancia, lo podemos buscar en cualquier nivel, en cualquier lugar, y no nos tiene por qué cambiar nuestra vida, pues, a la hora de definir nuestros objetivos, de definir nuestras metas o de buscar el ser felices. Pero esa transformación que comentabas se está produciendo, yo creo, a todos los niveles y en todos los países del mundo. Es decir, un país como Bhutan se ha puesto de moda o se ha hecho muy conocido precisamente por definir como un objetivo del propio país, pues, la felicidad, ¿no? Es decir, han definido un índice de felicidad y están midiendo la felicidad del país y realmente se ponen objetivos de mejorar esa felicidad y hasta tienen un ministro de felicidad, ¿no? Entonces, bueno, es una transformación que se está produciendo, pues, en todo el mundo porque estamos evolucionando a, pues, ser más felices, ¿no? A vivir más en plenitud, a tener más cubierta esas necesidades interiores y no tanto las exteriores, ¿no? Esto tiene, a su vez, lleva como un poquito a una pequeña paradoja. Y es el hecho de que, claro, al pasar a dar esta mucha mayor importancia al tema de la felicidad, también se convierte en mucho más relevante su ausencia, si no se tiene, ¿no? Te haces más consciente de que no lo tienes. Las cosas normalmente se valoran cuando las pierdes, ¿no? Entonces, si tú eres consciente de que deberías ser feliz o de que podrías ser feliz en el momento en el que no lo eres, pues, ¿qué está pasando en mi vida, no? Es decir, realmente yo también lo quiero. Entonces, cuando la gente empieza a dar pasos para conseguirlo, ¿no? Porque todos podemos. Es decir, está en nuestras manos alcanzar ese estado de felicidad y de paz y de plenitud, ¿no? Me gustaría añadir la reflexión de, claro, si la felicidad como objetivo explícito o específico, ¿no? No ha estado presente en generaciones anteriores y ahora de pronto aparece. Y no la tenemos y de algún modo nos preocupamos y creemos que debemos obtener esta felicidad. ¿Crees que tal vez, me hago la reflexión de tal vez, tenemos una presión añadida? Claro, la presión de que tengo que ser feliz. Y yo no sé si puede servir un poco para quitar la presión este recordatorio de que, al fin y al cabo, la felicidad como tal es importante en tiempos modernos, que se ha vivido miles de años sin que sea un eje vertebrador. Como reflexión no para menosvalorarla, sino para quitarle la presión y de que sea como sea la vida está ahí y estamos vivos y para quitar un poco, ¿no? Este componente de presión. A ver, venimos a esta vida a experimentar. Venimos a esta vida a vivir distintas situaciones, a vivir distintos momentos. Y todos ellos nos aportan un crecimiento, nos aportan un desarrollo. Sean de felicidad, sean de plenitud o sean de dolor. Todos sirven en ese proceso que nosotros estamos viviendo. La posibilidad de vivir en esa paz y esa plenitud la tenemos. Yo diría, lo bueno que tenemos ahora es que no solamente tenemos esa visión de que tenemos que ser felices o de que deberíamos ser felices, o que simplemente que podemos vivir la vida de forma feliz, ¿vale? Y es una lección nuestra, es una posibilidad que tenemos en nuestras manos, sino que también tenemos mecanismos para nosotros cambiar interiormente y vivir de esa manera. Es decir, no solamente es por dónde deberíamos ir. Deberías ir por ese camino, ¿vale? Pero además, si quieres ir por ese camino, que sepas que tienes estas herramientas, ¿no? Que tienes este vehículo para poder realmente circular por ese camino. Entonces, no es un mensaje para generar necesidad, al contrario, tú eres libre del destino al que quieres llegar, ¿no? De por dónde quieres recorrer el camino que quieres recorrer. Pero al contrario, es un mensaje de optimismo, es un mensaje realmente de si quieres, puedes. Si quieres, realmente, pues la transformación interior la podemos lograr y la podemos lograr de muchas maneras. Hay muchos caminos que nos permiten llevar a cabo esos cambios a nivel interior. Bueno, pues muchas gracias Ricardo por este compartir. En relación con este aspecto específico de la felicidad. Muchas gracias a ti.